Es su forma de mirar Viendo todo bien o mal Aún así Él cubre mi pesar Por probar su fidelidad Es la forma en que probé Toda mi necesidad Hasta su vida derramar Por probar su fidelidad Fidelidad Su fidelidad Tan profunda, tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar No importa No a dónde llegará Por probar su fidelidad Fidelidad Su fidelidad Tan profunda, tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad 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 Su fidelidad Tan profunda, tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Me basta su fidelidad Me basta su fidelidad ¡Ay! Vamos a pasar